Es así Enrique, tal como lo estás mencionando, esta primera sesión histórica desde todo punto de vista, puesto que se trató nada más y nada menos que la pérdida de investidura de uno de los legisladores. Esta sesión o este trámite, podemos ya decirlo, que ya se venía señalando, incluso ya uno podía o suponía, ya teniendo también las tendencias días atrás, era ya casi un hecho. Cosa que se concretó finalmente esta tarde, la pérdida de investidura de la ya ex senadora en estos momentos, María Eugenio Bajaque. Esto ante, bueno, según los legisladores, los senadores que señalaban que efectivamente existió ya varias pruebas, pruebas contundentes, incluso algunos señalaban que se cometió este hecho punible que implica el uso indebido de influencias. Esto ya fue un causal, lo cual ya permitió también que se avance con este proceso. Ahora, ¿qué señalaba en su defensa la ahora destituida María Eugenio Bajaque? Que no se estaba respetando el derecho a la defensa, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Nacional, que habla de los derechos procesales. Este punto que fue acompañado también por el senador Fernando Silva Facetti, señalando que nos estaba respetando el proceso y, por ende, se estaba interpretando de manera errónea el artículo establecido en el artículo 201 de la Constitución Nacional. Ya también el senador Sergio Godoy salía al paso y señalaba que si bien todos los hechos necesitan de un proceso judicial, una sentencia judicial, existe una excepción precisamente en la Constitución Nacional que habla, ya data también el artículo 201, que habla justamente de este punto, en lo que respecta al uso indebido de influencias. Ya más adelante, ya cerrando también su intervención, la señora María Eugenio Bajaque señalaba que de concretarse este proceso, esta pérdida de investidura, no iba a tener un valor, ya que reiteraba nuevamente que tenía o crecía de los derechos constitucionales, los derechos judiciales, procesales, se dio bien, en este caso para la senadora. Ya finalmente 40 votos se tuvo a favor para la pérdida de investidura y fueron cuatro los que se negaron, rechazaron este proceso. Ya como lo teníamos también al principio del programa, estamos hablando de los senadores de Fernando Silva Facetti, Juan de Arío Monjes, Oscar Salomón y la propia María Eugenia Bajaque, y sumándole a esto también la abstención del senador liberal Blas Lanzoni. Ahora, ¿qué decía al respecto también en su defensa la senadora, o ex senadora ya en estos momentos de hoy, María Eugenia Bajaque? Escuchemos lo que es María Eugenia Bajaque. No lo he hecho en ningún momento de forma intencional. Eso jamás entraría en mi cabeza, nunca. Lo he hecho de manera totalmente involuntaria, lo he hecho de una manera respondiendo a mi cuerpo que se sentía en perfecto estado de salud. No consideré en ningún momento que el resultado mío saldría de forma positiva. Esto, yo fui la primera sorprendida porque mi cuerpo no presentaba eso. Entonces, todas estas circunstancias que nosotros hemos vivido, que ustedes han vivido, que hice vivir a cada uno de los que están involucrados en esta situación, en esta crisis, porque yo sé que yo generé crisis, yo generé situaciones donde todos ustedes están pasando por mi culpa mal, con mucho más temor incluso de lo que ya está provocando esta pandemia. Cuando yo recibo la comunicación de que había sido pospuesto y a partir de ahí yo tomo la decisión de devolver los fondos del Congreso, yo hago esa aclaración y es la que yo voy a presentar en nota, la que yo hablé con el presidente del Senado, que esta organización del evento, que les voy a mostrar en un rato, y con el convencimiento de que yo iría a necesitar nuevamente esos mismos fondos cuando se realizara el encuentro postergado, no suspendido. Esto se postergó y no se suspendió. Y habiendo terminado yo el periodo de cuarentena y desconociendo que yo podía estar afectada por esa enfermedad y encontrándome en perfecto estado de salud, yo salgo de mi domicilio ese día de fecha 1 de abril a la sesión de esta honorable cámara. Hasta ese momento yo no tuve conocimiento de que el análisis había dado positivo. Hasta ese momento no tuve, absolutamente. Tengo en mi poder el mail de fecha 2 de abril, en el que el Ministerio de Salud me comunica mis resultados. 2 de abril me comunican los resultados. Yo lo que pido es un tiempo justo para defenderme. Estamos en cuarentena, no tengo abogado, tengo gente que me está orientando. Yo necesito un tiempo para preparar y mostrarles a ustedes todas las pruebas. Ayer a las 11, a las 11 de la mañana, casi a las 11, 10, 30, a mí me envían las acusaciones. Y a menos de 24 horas ya me están juzgando. Sin abogado. Yo lo que pido es la posibilidad de una justa defensa. Para que yo pueda aclarar todo y ustedes queden con la conciencia tranquila también de que no cometieron una injusticia. Todos en algún momento nos equivocamos en la vida. Yo no creo que nadie no se haya equivocado nunca. En realidad todos cometemos errores y yo cometí muchos errores. Que les vuelvo a pedir la disculpa del caso. Pero aquel que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra en contra mía. Así escuchamos entonces a la ex senadora María Eugenia Bajal. Entonces presentando su alegato ante el pleno en esta sesión virtual. Que para muchos, ya para estos 40 senadores que votaron a favor de la pérdida de investidura, no fue válido. Incluso la senadora de Ciremasi decía que atribuyó totalmente al uso indebido de su influencia. Se apuesto que hacía alusión de que se benefició personalmente en su viaje en Perú. Utilizando móviles correspondientes a la embajada. Y también otros beneficios. O mejor dicho, aprovechando esos beneficios a costa de su cargo de senadora. Como también así, también afectó a terceros. Haciendo ya alusión a que varias personas ya se contagiaron. Al haber tenido contacto con María Eugenia Bajal. Eduardo, muchísimas gracias Ari. Te quiero pedir como favor, pero esto es una cuestión, digamos, para operación acá después con Javier. Si se puede. Las líneas argumentales de Blas Lanzoni. El que se abstuvo. El que dijo, yo no voy a entrar acá. Porque ya entendemos un poquito la línea de la propia Bajá. Voy a hacer una pequeña consideración, Javier, enseguida. También creo que se entienden las líneas argumentales de Salomón y Silvás Fassetti. Porque ellos dijeron, nosotros vamos a votar por otra sanción. Solamente que eso no estaba en el orden del día. Y en consecuencia, lo que falta entender un poquito, para cerrar, digamos, la posición de todos los integrantes de la Cámara, es cuál fue el argumento de Blas Lanzoni para decir, yo no voy a votar esto. Vamos a estar, entonces, haciendo las averiguaciones correspondientes también al caso Guillermo Buenpunto, también les está mencionando el argumento. Pasa que muchas veces también los legisladores como que se apoyan en argumentos ya brindados por sus colegas y ya finalmente a la hora de la votación deciden estas clases de votaciones. Ejemplo, lo de Blas Lanzoni, que finalmente se actuó dejando también en duda si estaba de acuerdo o optaba finalmente por la suspensión, cosa que finalmente no se debe estar a la vista también en esta decisión que tomó ya brindándose o inclinándose hacia la abstención. Correcto. Gracias Eduardo, muy amable.